...colabora con el Ministerio de Ciencia e Innovación, en particular los procesos de evaluación sobre evaluaciones por FARES, acción de integración de temas temáticos... ...y por lo tanto me ha llamado a dos personas. Bueno, pues la verdad es que el premio ha sido una gran alegría. Yo creo que hablo no solamente en nombre del equipo que hemos llevado a cabo esta investigación, que somos cuatro investigadores, sino también de todos los premiados. Yo creo que como muy bien ha dicho Alejandro Jiménez, en representación de todos, la tarea de investigación es complicada, es compleja, es dura, más en el ámbito del desarrollo no es fácil. Pues esto que duda cabe que es un apoyo, una ilusión y algo que te anima a seguir, aunque bueno, como también él ha dicho muy bien y me gustaría recalcar, lo más importante no es investigar para que te den los premios, sino para tratar de contribuir a que se consiga lo que creemos que vale la pena, que es un mundo un poco mejor y apoyar a todos en este sentido. La investigación va sobre el tema de coherencia de políticas para el desarrollo. Tiene una mirada más amplia que lo que es específicamente la cooperación. La coherencia tema sobre todas las políticas que tienen un impacto sobre el desarrollo de los países del sur. Es decir, en qué medida el comercio, la agricultura, los temas de paz, defensa, seguridad, migraciones, impactan o no sobre los países más pobres.